Es un gusto saludarle. Esta semana es una semana interesante en términos de las campañas políticas. Ya el jueves pasado se reunieron en un encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial por primera vez los cinco candidatos al gobierno del Estado de Puebla. Ana Tere Aranda, Blanca Alcalá, Roxana Luna, Toni Gali y también Abraham Quidos. Cinco, tres mujeres, dos hombres que buscan ser el próximo gobernador o gobernadora de Puebla. Pero ese encuentro, que no fue debate, sino una serie de propuestas en torno a la agenda de los empresarios, va a tener cierto cariz distinto cuando se convoca ya al debate oficial por parte del Instituto Electoral del Estado. Están sentados en la mesa los representantes de por lo menos cuatro candidatos. En este caso, los importantes se verán las caras ahí, el senador Javier Lozano Larcón y el diputado Jorge Estefan Chidiac. Ya veremos de qué cuero salen más correas y cómo se definen las reglas del debate que se llevará a cabo en la segunda quincena de mayo. Y ahí sí sabremos si habrá réplicas y contrarréplicas. ¿Por qué? Porque serán los propios partidos, por consenso, los que definirán la forma, lugar, fecha y también la hora en la que se celebrará este debate, que sin duda será importante. Hay dos antecedentes recientes de vecinos. El domingo, en Tlaxcala se llevó a cabo el debate y ahí ganó la perredista Lorena Cuellar. En el caso de Veracruz, se llevó a cabo también el domingo por la noche y ahí ganó el senador Yunes, que es el candidato del Revolucionario Institucional. Veremos el pueblo a quien gana. El debate puede ser importante y definir muchos de los votos switchers, muchos de aquellos que no han definido aún por quién van a votar, que es un número muy importante y al final determinante en el resultado final del próximo 5 de junio. Por lo pronto, ya veremos qué sucede y el viernes se vuelven a encontrar todos los candidatos en el escenario de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Seguramente de ello platicaremos la próxima semana. Gracias.